¡No vamos, entre la llora! ¡Cuidate, boquero! ¡Porque, tocador! ¡Cuidate, se hable! ¡Vené, sin color! ¡No es un venero! ¡Porrastro y palo, pelo! ¡No importa dónde juguemos! ¡La banda se va a estar! ¡A los jugadores! ¡Le pido que pongan vuelos! ¡Le pido que pongan vuelos! ¡A los jugadores! ¡La bolsa carita! ¡Vamos a ganar! ¡Así ya lo vamos! ¡Este nacional! ¡Este nacional es un jugador! ¡A los jugadores! ¡A los jugadores! ¡Cuidate, boquero! ¡Porque, tocador! ¡Cuidate, se hable! ¡Vené, sin color! 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 ¡Una bolsa carita! ¡Vamos a ganar! ¡Así ya lo vamos! ¡Este nacional! ¡Suscríbete al canal!